Y en el PRI, ayer jueves, la alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez se reunió con José Ángel Córdoba Villalobos y el secretario regional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Fernando Moreno Peña, para continuar con el trabajo electoral previo a las elecciones del 2015. En la reunión estuvo presente el exsecretario del Ayuntamiento leonés, Martín Ortiz, quien dejó su cargo en busca de ser candidato, pero todo parece indicar que será el exsecretario de Salud Federal, quien encabece dicha alianza en las elecciones del próximo junio. Según trascendió el tema medular, es la repartición de candidaturas que se pueden presentar para el futuro político de Ortiz, así como de la misma Botello, pero sobre todo para la conformación de la planilla que acompañaría al doctor. Escuchemos lo que dijo ayer, antes de la reunión, la alcaldesa. Hoy tendremos una reunión por la tarde, entonces no tengo la información. ¿Quién estará en la reunión? El delegado Fernando Moreno, el doctor Córdoba, seguramente va a estar también Martín. No tengo ahorita la información de quiénes van a estar. ¿Qué temas estarían tratando, Presidenta? Pues platicar sobre quién va a ser el candidato, todo lo que hemos estado ahorita acordando para que la elección sea muy favorable para nuestro partido, que le encabece la persona que puede garantizarnos el éxito y la continuidad de los proyectos que tiene esta administración. Lo que está muy claro es que, como es una coalición, el PRI lleva su planilla, el Partido Revolucionario Institucional lleva también la suya. ¿Y pondrá el PRI sus perfiles? Pues es una planilla que le corresponde poner al PRI, el verde pone su planilla del verde, no vemos ningún conflicto. ¿Usted ha querido algún nombre para posible...? No hemos platicado de nombres. Bueno, también se informó que el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quirós, vendrá a Guanajuato a presentar a los PRIistas de León el candidato de la coalición PRI, Verde Panal. Además, expondrá las estrategias que seguirá el partido para ganar las elecciones en el 2015. Fue el coordinador de la bancada PRI en el Congreso local, Jorge Videgaray Verdad, el que reveló las intenciones de su dirigente nacional, quien asumió la responsabilidad de anunciar a los PRIistas y a los medios de comunicación quién será el abanderado de la coalición en León.